Hola muchachos, yo soy Juan Iván Castro y voy a cantarles una canción romántica, tu poeta, para todos ustedes, con mucho cariño y esto más o menos quise así, cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé, la vestí la piel, sus labios besé, y su corazón, ahí me refugié, late el corazón, late hoy por vos, y si canto hoy, canto para ti, que mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Mi poeta, tu verano, el silencio de mi voz, diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi telura y mi poscopes primera. Te conocí bien, siempre te amaré, y aunque este momento yo aquí estaré, seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer, serás mi reina, tu serás mi reina, mi eterno romance, confidente en ti, y ya tu sentida, amor, de mi ser, hago este río que yo perderé. Poeta, tu verano, el silencio de mi voz, lo que hago, mi princesa, mi primavera, el silencio de mi voz, lo que hago, mi princesa, mi maravillome, y ya tu díaz, la doy, ya tu amigo, lo que hago, miробa, miiero, y la confianza, mi��ком mines, que eso mismo te chaotic, Amén. 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 Que no se rinde. Nunca se rindan al amor. porque el amor es lo más bonito que puede existir en esta vida. Gracias, con todo cariño para todos ustedes. Gracias por escuchar.